Hoy nosotros contentísimos aquí en Carapongo, Carapongo, Carapongo en el jardín de grabaciones de Carapongo cada momento, cada momento y cada semana estamos más felices porque conocemos más artistas de Perú con entusiasmo, jóvenes valores que vienen con entusiasmo de desprenderse a nivel de todo el país está con nosotros desde Cusco, desde la provincia de Anta Ah, el paisano del papi Neve Sarmiento, es un paisano él es de Anta, el director de Cámaras es de Anta, Cusco ¿Cómo está Magui? Buenos días, saludos Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, señor Isaac Sarmiento bueno, doy gracias a Dios por haberme permitido llegar acá a tu canal, a Canto Andino y también agradezco a mis padrinos que me han apoyado a Washington, a Manía desde Anta también para mi padrino Juan Contreras Palomino y también para mi madrina Yolanda Mamani ¿Cuántos añitos trabajando? Dime ya en escenarios grandes Ya yo ya estoy ya seis años Ah, muy bien, está jovencita está fresco todavía ahora tiene que romper los grandes escenarios por algo, ¿no? Porque estamos acá y nosotros a través de Canto Andino lo que hacemos es impulsar a todo el país que nuestro folclore crezca el folclore de tu tierra, que representas Anta crezca y todos estamos entusiasmados por eso, ¿no? Está Jaimito Ponce con nosotros Jaime Ponce, los pasos fue los muchachos ¿Cómo nos recibimos a Jaimito Ponce? Después, con toda una imagen en el país caminando todo el Perú me gana, por ese caso lógico, fue y con su gran carisma que tiene para digamos, entregar al público un artista tan fácilmente en un escenario para nosotros es difícil pero para él es fácil ¿Cómo estás Jaimito? Contento, feliz de la vida de volver, como ya es habitual pues a nuestra casa Canto Andino próximo a celebrar 31 años ¿Ya, muchachos? Al aplauso para Canto Andino ¡Uy, verdad! Gracias Lo recordaste Más de tres décadas floreciendo así como nuestra linda flor y por cierto tratando siempre pues de dar el apoyo necesario a los valores del interior de provincia, ¿no? Y este es el marco musical que trae linda flor encabezado pues por mi tocayo Jaime Ayucra para poder brindar nuestras canciones de tratado Un aplauso Bien, Jaimito como siempre toda una autoridad acá y cuando tienes un gran animador es fácil cantar en un estrado es fácil porque llegas fácilmente al público ¿No es cierto? Bienvenida mamá tu número de teléfono por favor tu número de teléfono Bueno, mi número de teléfono los contratos es 984-1818-54 que está cabezando a nombre de Jaime Ayucra Los Encantos del ARPA y el otro número es 944-6505-65 Gracias Gracias Ella también va a estar la voy a traer la voy a traer Ahí está vamos Linda Flor estará con nosotros también y lógicamente Claro, ¿por qué no? Está bien, pero bonita Y nosotros la tenemos aquí en vivo y en directo a través de Canto Niño Internacional para el Cusco y para todo el Perú Venga la palabra muchachos ¡Gracias!